Entonces yo ya vivo odiando a la persona equivocada, yo lo único que deseo es que esté bien. Cuando empezó no calculamos el tamaño de lo que iba a ser. Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal y a este drama que estamos viviendo con Andrea Legarreta, el supuesto amante, y a Annette Kuburo que rompió el silencio lanzando fuertes acusaciones en contra de la conductora. Esto parece de no acabar, a pesar de que estas declaraciones fueron hechas hace prácticamente una semana, ahora tanto Andrea Legarreta como el empresario al cual fue vinculada el ejecutivo Bernardo Gómez han roto el silencio y dicen fuertemente sus verdades a Annette Kuburo. Luego de que Annette Kuburo lanzara estas declaraciones en contra de Andrea Legarreta. Hace 16 años, entonces yo creo que alguien esté hablando de mí hace 16 años de un chisme pedorro que salió de una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo el mundo lo sabe y tú lo sabes, Anita, y lo sabemos todos. No me gusta hablar mal de la gente, aunque en la mesa donde yo esté estén hablando mal, si no me consta. Se reveló el nombre del ejecutivo de Televisa, que es señalado como el supuesto amante de Andrea Legarreta. En los últimos días, el nombre de la conductora ha estado en todos los titulares de prensa. Esto desde que surgió el rumor de que sería amante de un poderoso ejecutivo de Televisa y sería el patrocinador de su carrera y por eso está sentado en la silla de hoy durante muchísimos años. Pues el padrino de esta chica en la televisora sería Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de la televisora. El rumor de que la un esposa de Erick Rubín y Bernardo son más que amigos resurgió porque en días pasados, como ya lo informé, Annette Kuburo afirmó que la conductora del programa hoy tenía más de 25 años al aire gracias a su amante. Sin embargo, Annette no es la única que ha hablado de esta posibilidad debido a que hace algún tiempo el polémico Alfredo Adame también aseguró que Andrea engañaba a Erick teniendo como amante a un alto ejecutivo de Televisa. El supuesto novio de la legarreta sería Bernardo Gómez, quien es originario de la Ciudad de México y que nació el 24 de julio de 1967. Lo escandaloso de la situación es que la conductora y su jefe habrían comenzado su amorío cuando ambos ya estaban casados, ella con el padre de sus hijas, mientras que él estaba con una mujer llamada Luz María Cazauz, de quien no hay mucha información pública, ni tampoco su identidad. Tan solo se sabe que ella y Bernardo tienen varios hijos juntos. El ejecutivo ha desarrollado varios puestos en San Ángel. Inició en 1988 siendo vicepresidente ejecutivo y miembro de distintos comités. Luego fue directora junto a la presidencia de Televisa y luego presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En la actualidad forma parte del Consejo de Administración de Univisión. Bernardo Gómez ha recibido muchísimos premios a lo largo de su carrera. Y bueno, Andrea Legarreta para nadie es un secreto que es una conductora y actriz que se ha caracterizado a lo largo de los años ser bastante profesional pero también polémica. Tanto ella como Galilea Montijo tienen un imán para que las malas noticias, especulaciones, odios y envidias caigan sobre ellas porque siempre están en el ojo del huracán. Tras regresar de unas merecidas vacaciones en familia y retomar la conducción en vivo del programa Hoy, Andrea Legarreta rompió el silencio e hizo frente a los señalamientos e insultos por parte de Anet Cuburo. No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los ocho años de edad, yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con el negro, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida y yo no sé quién le haya dicho que por favor le aclare que le mintieron. Entonces ella vive odiando a la persona equivocada, yo lo único que le deseo es que esté bien, de verdad se lo deseo de corazón, por sus hijitos, por su familia, por ella. Creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté bien. O sea, en verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí ya que me pongan nombres nuevos, ya me han puesto aquí, no sé cuántos amantes de aquí, todo Televisa, los ejecutivos, expresidentes, o sea, hay un afán ahí de querer ensuciarme. Soy una persona como cualquier otra que tiene errores, que se equivoca, que nadie es perfecto, pero de ahí a ser alguien que quiere ir a ocasionarle un daño, yo siento que un matrimonio no se disuelve, no se rompe por un chisme, ¿no? O sea, el nuestro hubiera durado un mes, no, nuestro matrimonio hubiera durado un mes. O sea, es que yo creo que ella, no sé, de verdad te lo digo, yo, insisto, prefiero, ella me decía lo peor, yo le deseo lo mejor. O sea, deseo que esté, de verdad, que esté bien, que tenga estabilidad emocional, amor, o sea, deseo que tenga una vida bonita, para que no se detenga a odiar a personas, y además de una manera injusta, en verdad, está odiando a la persona incorrecta. Porque además me hubiera llevado entre las patas a mi hermano, o sea, es una parte que nadie ha visto. Me hubiera llevado entre las patas a Raúl, que es mi hermano, y a mí no me consta, eso era un rumor, eso era un chisme. Ahora, de lo que ella afirma y confirma, que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto, que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan. De verdad, no van a encontrar nada. Tu hija, inclusive ni nada. La también actriz fue enfática en hablar de paz y sin rencor. No soy una persona sucia que le desea el mal a la gente. Tengo lo que tengo por mi trabajo. Hay que ser cuidadoso y conectar con la razón y la buena vibra. Finalmente, Legarreta comentó que los señalamientos de Anet no le afectan ni a ella ni a su familia. Aseguró que jamás ha hecho algo inapropiado en su trabajo. Este caso de verdad que me impacta muchísimo porque nos damos cuenta de dónde es capaz de llegar las personas, quizás por envidia, por cierta frustración, y nos hace quizás decir cosas bastante fuertes sin ponernos a pensar un momento en todo lo que quizás pasó Andrea el año pasado con lo del fallecimiento de su madre, su divorcio y todas estas cosas que le han ocurrido. Y yo considero que si tú eres una persona cero polémica, como Anet Kuburu lo declaró, que eres una persona de paz, no vas a estar deseándole el mal a los demás ni vas a estar de una manera vengativa. Al parecer yo creo que este es un problema de celos, no sé si profesionales o va más allá, porque quién sabe si quizás es Anet la que quería estar con Bernardo y no se fijó en ella y de allí viene toda la rabia. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de todo este drama, te suscribas a mi canal y por supuesto me regales un me gusta.